Resumen Judicial Los hoy encauzados son presuntos responsables de los delitos de abuso de autoridad, cohecho, fraude, facilitación para el lavado de activos, falsificación de documentos y complicidad para fraude. Por otra parte, la Corte de Apelaciones designada de la Corte Suprema de Justicia ratificó ayer el autodeformal procesamiento a la diputada Sara Medina y el sobreseguimiento definitivo para el diputado Antonio César Rivera Callejas por el caso Pacto de Impunidad. En relación a Sara Ismela Medina, el autodeformal procesamiento por el delito de falsificación de documentos públicos y en el caso de Antonio Rivera Callejas, confirmar el sobreseguimiento definitivo que le había sido dictado ya por primera instancia. El 23 de enero pasado, la justicia hondureña determinó dictar sobreseguimiento definitivo para el diputado Antonio César Rivera Callejas, en tanto para su colega Sara Ismela Medina Galo, se decretó un autodeformal procesamiento por el delito de falsificación de documentos. Con imágenes de Cristian Herrera para HCH Noticias, Denis Andino. Resumen Judicial